y como le comentaba en información regional, fíjese usted que la celebración de las fiestas patrias de este año en el municipio de Huejotzingo, bueno, pues fueron canceladas. Lo anterior luego de que el comité de la feria no recibió el apoyo económico que debía otorgar el presidente municipal Alberto Espinosa Guevara, este presidente panista, bueno, pues definitivamente les dijo un no rotundo para darle estos dineros al comité de feria. Delia Reyes tiene la información. La celebración de las fiestas patrias de este año en el municipio de Huejotzingo fue cancelada. Lo anterior, luego de que el comité de la feria no recibió el apoyo económico que debió otorgar el presidente municipal Alberto Espinosa Guevara. El comité de fiestas patrias y feria de la CIDRA 2009, encabezado por Domingo Cosmemorante, destacó que es probable que el edil municipal organice el evento por separado, lo que calificó como un acto inconcebible. Por otra parte, insistió en que este comité fue reconocido formalmente por un cabildo. Pues una especie de otra vez un mini enfrentamiento entre personas de una organización que se hace de denominar Tecayahuatzin y que quieren lugares gratuitos. Si no está el dinero, el presupuesto asignado, nosotros, este comité, inicie una campaña para que la gente de Bogotzingo, sus alrededores y el municipio en general se entere. Cosmemorante, indicó que buscarán otras alternativas para efectuar las fiestas. En esta ocasión, recurrirán al secretario de Desarrollo Social en el Estado, Javier López Zavala. Cabe decir que la población está siendo informada de la cancelación de las fiestas del 15 y 16 de septiembre a través de volantes y perifoneo por todo el municipio. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!